a través de Miami. Wow, imagínese. Sí, y también la región de México, de América Latina y del Caribe, es la región internacional más grande de American Airlines y por tanto también de mayor importancia. Somos la línea aérea americana que ofrecemos mayores vuelos a América del Sur y el Caribe. Y América Latina sigue creciendo y nosotros como línea aérea también continuamos creciendo. Exactamente, ustedes están creciendo, ustedes están generando importantes fuentes de empleo, pero ustedes cada día están mirando más y mejor a Latinoamérica. ¿Qué planes tienen a corto y largo plazo? Bueno, a lo inmediato, American Airlines está ampliando su servicio hacia Latinoamérica. Hemos abierto un nuevo servicio a Manaos en Brasil. Estamos regresando a Asunción, Paraguay, que salimos ya hace varios años. Y a Brasil estamos también ampliando nuestra capacidad de viaje. Hemos pasado en algunos destinos como Belo Horizonte, como Brasilia. Hemos pasado de vuelos, dos o tres vuelos semanales a vuelos diarios. Y a México hemos crecido a 17 destinos. Entonces, acá realmente American comenzó con la tercera frecuencia el año pasado y tenemos el compromiso. American Airlines ha crecido, Miami se ha vuelto la puerta hacia Latinoamérica para nosotros. Y American está todo el tiempo buscando cómo proveer mejor y mayor cantidad de servicios hacia la zona. Todas las compañías pasan por procesos de reestructuración de una u otra forma para modernizar. ¿Usted está en este proceso? Sí. De hecho, tenemos ya siete meses en el proceso de reestructuración. Como usted lo mencionó, es un proceso a la que muchas de las líneas aéreas en Estados Unidos han tenido que entrar y han tenido que pasar. El objetivo detrás de esto es que American Airlines vuelva a ser líder de la industria, vuelva a tener control de todo lo necesario para proveer un buen servicio, sobre todo a bajo costo. Nosotros como línea aérea perseguimos que luego de toda esta reestructuración tener nuestra, la mejor o mayor flota, una flota de aviones relativamente joven, proveer servicios a todos los destinos que nuestros clientes necesiten a través de las alianzas y sobre todo mantener un estándar de servicio y calidad a nivel necesario. Cuando usted mencionaba que van a entrar a un proceso o está en un proceso de renovación de la flota, muchas personas podrían pensar, más comodidad, excelente, pero ¿va a ser más caro el boleto? No necesariamente. Ok. No necesariamente. Recordemos que las líneas aéreas tienen que renovarse y el objetivo para renovarse es para mejorar el servicio. De hecho, el objetivo detrás de nuestra renovación de flota tiene que ver mucho con el ahorro en combustible para bajar costos y al nosotros ser capaces de bajar costos, podemos transmitir ese ahorro a nuestros pasajes y esto de la nueva flota, menor precio en los boletos, ampliar nuestra red, podemos tener mejores opciones para nuestros clientes. Esas son excelentes noticias. Yo creo que hay muchísima gente que va a estarlos llamando a partir de ahora. ¿Qué otros cambios podemos esperar de American Airlines en los próximos meses? Bueno, siguiendo con lo de la flota, siempre continuamos trabajando y transformando nuestros productos y nuestros servicios para mejorar la experiencia de viaje de nuestros clientes. En estas nuevas flotas podemos encontrar que los asientos y los pasillos son más anchos. Los compartimentos superiores donde los clientes colocan su equipaje también son más grandes. Este nuevo diseño también reduce notablemente el ruido. También estamos trabajando para modernizar los tipos de aeronaves que llamamos de cuerpo ancho, creando la clase ejecutiva que completamente se pueden reclinar los asientos con Wi-Fi internacional. Cada asiento va a tener acceso a un pasillo. Estos son los triple siete, en los que llamamos tipo triple siete. Y también en todas las cabinas del avión van a tener cada asiento un entretenimiento. Entonces, sí, estamos trabajando. Independiente de los otros. Sí, cada asiento tiene su, por ejemplo, su televisor. Yo puedo programar, que es lo que quiero ver, en todas las cabinas del avión. ¿A partir de cuándo va a ser esto? Me interesa. Es que es interesante. Porque cuando uno tiene vuelo bien largo, es un poquito cansado y todo, pero esto suena como, ya me lo estoy imaginando y me suena ya genial. Sí, esos son aviones que vuelan básicamente a Sudamérica, a Europa, que son rutas más largas. Ahorita la flota que nosotros tenemos, que es de 737, nosotros ya algunos aviones se nos han entregado. Están planeados a entregarnos en el 2012 28 aviones. Hasta julio llevamos 13 aviones, de los cuales vienen aquí a Nicaragua. Entonces, también cuentan con un servicio de ambiente súper bonito, que los clientes pueden perfectamente relajarse y todo. Entonces, ya varias personas que han viajado ya lo han visto y han disfrutado de estos aviones actualmente, en nuestros vuelos que tenemos de aquí. Igual vienen nuevos productos, como usted lo mencionaba, tenemos el producto del flagship Check-in en Miami. Esto básicamente lo que va a hacer es proveer una manera más privada y expedita para los pasajeros premium, que puedan pasar por el aeropuerto de una forma más gentil, menos congestionada. Exactamente. Esa era la palabra que estaba buscando, congestionada. Porque el aeropuerto de Miami se caracteriza por esto. Sí, pero realmente el aeropuerto de Miami ha cambiado mucho. Ahorita, a final del año, creo que a mediados de septiembre, se abre la nueva zona de chequeo para migración. Va a tener 72 posiciones de migración. Muchas de las quejas que nosotros oímos como línea aérea es migración toma demasiado tiempo. Y con 72 posiciones, ¿verdad? La manera vamos a pasar muy rápidamente, igual a aduana. Y con el servicio de flagship Check-in vamos a poder perfectamente proveer a nuestros clientes que es una manera más expedita, más gentil de poder pasar por todo ese proceso, que es el proceso de chequeo. Se les va a ayudar con las maletas, se les va a ayudar a pasar por los puntos de seguridad y van a poder gozar de un poquito más de tranquilidad y de confort. Igual, hablando de tranquilidad y confort, viene el producto de Main Cabin Extra. Este producto fue anunciado ahorita en marzo, pero se espera que esté en los próximos 18 meses ya instalado en toda nuestra flota. ¿En qué consiste exactamente este producto? Este producto consiste en que las personas que deseen obtenerlo van a estar sentadas en la parte inicial del avión, en la parte frontal del avión y van a tener más espacio para pierna. Los asientos van a estar equitativamente distribuidos para poder proveer más espacio, más confort, más movimiento. Nuestros clientes premium, por así decirlo, van a tener esto de cortesía. Aquellos pasajeros que tienen status platinum o advantage platinum o compren una tarifa irrestricta en económica, van a poder optar a este producto sin ningún costo. Los otros pasajeros, los otros clientes que no tengan este status, van a tener que pagar un poquito más. Dependiendo del segmento o del vuelo, puede ir desde 8 dólares hasta 108 dólares el poder optar a estar sentado en estas sillas. Sin embargo, es una opción para aquellos pasajeros que no tengan, digamos, acceso a una clase ejecutiva o una primera clase, porque en viajes transatlánticos o transpacíficos, por así decirlo, que toma demasiado tiempo, muchos de nuestros clientes prefieren comprar el business class o el primera clase por el espacio, por la comodidad. Entonces, aquellos clientes que no tengan, tal vez, la capacidad de comprar un primera clase o una clase ejecutiva, sí van a tener la opción de comprar un main cabin extra que les va a poder proveer mayor espacio al momento de estar sentado, mayor capacidad de movimiento, mayor confort. Excelente. Bueno, el tiempo en televisión se nos va demasiado rapidísimo. ¿Un mensaje final, Sara, Dilia? Bueno, nosotros los invitamos a volar con American Airlines, contamos con tres vuelos diarios y siempre estamos enfocados en mejorar la calidad de nuestros productos, nuestros servicios, para que la experiencia de viaje de nuestros clientes cada día sea mejor. ¿No juegan? Sí, de parte de American Airlines, muchas gracias por la oportunidad. Les invitamos a probar nuestro servicio. American Airlines, como le dije, tiene ya 22 años en Nicaragua. Estamos para quedarnos, estamos ayudando al turismo nicaragüense. Y sobre todo, somos una familia nicaragüense. A pesar de tener un nombre American Airlines como tal, todos los rostros que ustedes miran acá en nuestros centros de servicio y de atención al cliente son nicas. Entonces, estamos acá, sabemos, los conocemos a todos nuestros clientes, sabemos lo que necesitan y esperamos que vuelen con nosotros. Y, por supuesto, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país, lo cual estamos muy agradecidos por esta compañía. Amigos televidentes, la invitación está hecha del 15 al 22 de julio, el primer torneo mundial de surf en nuestro país, apoyado este evento, entre otras empresas, por American Airlines, lo cual nos han dado fantásticas noticias, excelentes para todas las personas que viajamos y lo esperamos en el próximo programa de Amchan TV. Muchísimas gracias por su sintonía. Amén. 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 Gracias a ustedes Hace más de 70 años Somos el helado de mayor preferencia En Amcham Llevamos 38 años fomentando el comercio En la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua Somos Inversión Más de 235 empresas Con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos Beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses Más de mil millones anuales en exportaciones Somos Desarrollo Gracias al CAFTA Las exportaciones a Estados Unidos Han crecido en un 71% Y seguimos creciendo En Amcham Trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua Y el beneficio de todos los nicaragüenses Somos Amcham Comprometidos con Nicaragua Gracias a ustedes Hace más de 70 años Somos el helado de mayor preferencia Mantente informado todo el día En cualquier lugar Así lo hacen casi 4 millones de visitantes A nuestro sitio web Con transmisión en vivo Las 24 horas del día Con un amplio archivo de notas y videos También puedes seguirnos en Facebook y Twitter Y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder Para que cada día tengas en tu correo Un resumen ejecutivo de las principales noticias del día Suscribirse es fácil En la página principal de canal15.com.ni Ingresa tu correo electrónico Inmediatamente recibirás una notificación Dale a aceptar y listo Recuerde Somos 100% Noticias Con primicias a toda hora Usted sintoniza Canal 15 en UHF Transmitiendo 100% Noticias Con primicias a toda hora Subtitulado por Jnkoil